Uy, con mucho aguante, porque mucho calor, mucho calor. Con ventilador y toca echarse muchos baños para poder soportarlo. Tomar mucha agua, tomar mucha agua y tomar mucha ducha para poder bajar un poco la temperatura. El calor es insoportable. Si hay aire acondicionado, pues bien, pero si no lo hay, la pasas muy mal. Pues mal. El truco es, bueno, ducharse varias veces en la noche o acostarse con toallas húmedas o el ventilador o el aire acondicionado o acostarse en la sala. Ducharnos, la toalla húmeda al lado, aire acondicionado. Pues de hecho madrugamos a la playa porque ya a esta hora empieza a salir el sol y es inaguantable. Creo que la peor que llevo la humedad. Aquí hace muchísima humedad, entonces eso con calor, pues se lleva un poco mal. Yo la verdad que bastante mal porque estoy acostumbrada a veranear en el norte y claro, pues venir aquí al Mediterráneo se nota muchísimo, pues eso, la humedad, el calor, que allí nos subimos de los 25 grados y aquí son 35. O sea, si corro un poco de aire, prefiero abrir la ventana porque luego si no el aire acondicionado me sienta un poco mal. Pero bueno, la verdad es que está siendo un poco duro, aunque creo que el año pasado fue peor. Pero es súper importante estar bien hidratado, beber mucha agua, sales minerales, isotónico y demás. Bueno, de hecho ahora veníamos corriendo por ahí, nos hemos tenido que parar a una fuente a refrescarnos un poco porque si no se lleva fatal. Yo es que siempre me pongo el aire acondicionado, entonces a mí esto se me da muy mal aguantarlo. A mí me agobia mucho el calor, a mí me aplatana. ¿Cuándo empezó? Mediados de junio ya estaba ahí el calor a tope. Bueno, menos ropa. Gracias. 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 Gracias.